¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo del Ministerio de Salud que si no me equivoco cubre el costo del PAP Voy a tratar de averiguar más y dejar información en algún lado porque creo que es súper importante Pero así como uno va al dentista particular o te duele el pie y vas a un quinesiólogo particular Háganse esto, por favor Lo que les da es el miedo de no saber qué es, de verdad que no da miedo No es una cuestión terrible, a mí me da más miedo el dentista Pero esta cuestión te demora ahí de verdad dos minutos en hacerlo Y puedes ir acompañada también, puedes ir con tu mamá, puedes ir con tu pololo, puedes ir con tu hermana o con tu hermano No sé, con tu mejor amiga, no es necesario que sea, no tiene por qué ser un proceso satánico Porque yo de verdad siento que está como satanizado el PAP Como, no, así como, ah, como hay fierros y hay brujas Y no, de verdad que no, entonces, de verdad, se los pido por favor Háganse el PAP, no cuesta nada No cuesta nada versus lo que podría costar que tengan algo y que no lo sepan Y bueno, eso, no quiero ser redundante en el tema, pero les invito a todas y a todos quienes posean cervix Que vayan y se chequeen Y ahora, me voy a dar los dientes y me voy Ya salí de mi examen, tengo mi café Me demora exactamente 10 minutos entre entrar a la consulta y salir Así que, para que vean que es un trámite muy rápido Y ahora tengo que hacer horas, porque entro a la pega en dos horas más Y no quiero ir a almorzar a ningún lado porque traje almuerzo para comer cuando llegue a las 4 de la pega Así que, creo que voy a comerme el postre antes de almorzar ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, estoy esperando que sea la hora para irme Voy a trabajar, tengo que trabajar ahora en la mañana Después de la tarde me voy a juntar con la Camila Que es la hija de mi amiga Carolina Que en vlogs antiguos contaba que a veces yo me quedaba con ella O ella se quedaba conmigo y jugábamos en la tarde Y hablamos de My Little Pony Así que, hoy nos vamos a juntar Y en la tarde me voy a ir a juntar con un amigo Y ese es mi entretenido itinerario De Gabriela Ayer, me di un baño de metina Se me había olvidado que había empezado Girls, la última temporada Así que, puse en Google así Girls, sexta temporada, episode one Y me apareció en Putlocker, así que ahí lo vi Y voy a dejar el link igual, si a alguien le interesa Pero es de esas páginas con pop-ups y muy penca Y me di un baño de tina Ocupé parte de la burbuja esa de emoji que compré la semana pasada Y sabés que día en la mañana me voy a levantar Sí me desperté Como que mi mente estaba descansada totalmente Pero mis pies no lo sentía Era así como... Ahí me di cuenta cuánto necesitaba eso Como que... No sé Todavía ando como media cena Así Mis pedazos de desayuno porque dije que me lo merezco Así que Pues yo lo valgo Bueno Voy a dejar de plantear Y ya es la hora para irme Nos vemos Y ya es la hora para irme 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 mi último bolso de los que tenía estos por ahora porque me he hecho como bien amiga uno de los baristas y me quería comprar uno pero creo que por la hora ya no alcancé error mío así que voy a tratar de ir mañana y eso qué más puedo contar así que no alcanzé a pasar al forastero voy a tener que pasar a otro lado porque quería tomarme un café eso pasa por haberme quedado flejeando algo que nunca hago nunca 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 en la vida me quedo flejeando si es que tengo que hacer otra cosa más pero ahora no sé qué me pasó creo que fue porque ayer vi la gala y un poco de la gala y la Kenita era la reina absoluta pero no sé han sido días raros como que yo creo que como estoy acostumbrada a trabajar en la mañana y tener las tardes libres cuando me hacen el cambio no me puedo donar bien entonces no almuerzo hay días que no almuerzo hay días que desayuno demasiado tarde hay días que me duermo muy tarde porque no 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 me funciona la rutina trabajar la tarde no puedo y pero eso también me ha tenido como relajada en el sentido como de que se rompió la estructura de rutina no sé si se entiende algo de lo que estoy hablando pero como que de repente en la mañana puedo hacer lo que quiera tiene su lado bueno y creo que han sido días bacanes no sé si es una cuestión hormonal o los astros no sé ya voy a dejar de los astros todo esto porque si hablo mucho de eso pero comparándolo así como hace un par de semanas atrás que estaba así ya que me quería morir y que no quería nada con el mundo como que cuando te sentís mal hay pocas cosas que te hacen como sentir bien o tienen que ser muchas cosas como mucha estimulación para sentirte bien pero cuando está bien como que las cosas más pequeñas te parecen maravillosas entonces por ejemplo el otro día bueno igual estos días he estado yo las últimas como dos o tres semanas sola acá en el departamento de repente se ha venido a quedar mi hermana un par de días o mi hermano también entonces toda la comida que está en el refrigerador es mía de todo lo que está cocinado es mío y si es que hay algo extraño es a que se le he quedado a alguien y el otro día hace como tres días fui a abrir el freezer porque quería quería hacer quería congelar unos pimentones la tía quería cocinar y encontré una negrita en el freezer que tiene que haber sido de alguien no era mía yo no sabía que estaba y fue así como glorioso de verdad era me sentí como en la cima el mundo como de felicidad era como maravilloso no sé por qué estoy contando eso pero bueno así que ahora voy a voy a guardar mi almuerzo me voy a alargar y en la noche voy a grabar el q&a de día de febrero día de febrero de 14 de febrero que se supone que le iba a hacer el lunes para subirlo el martes que el martes el 14 de febrero pero dije pa que si todo el mundo está haciendo vídeos bonitos de 14 de febrero de mi visita con mi novio y maquillaje de 14 de febrero y cosas así entonces lo voy a subir después aparte no tuve tiempo para grabar tampoco por lo mismo estoy súper desordenada con los horarios pero así brigio mi pelo no sé qué le pasa hoy anoche dormí con el pelo tomado y como que desperté y estaba así como todo a mí me sacamiento mi ojeras chao buenos días buenas tardes ya son las dos y media adivinemos quién durmió con ropa y con maquillaje quién se portó mal anoche grabé el q&a después vino una amiga a tomar vino y yo ya había empezado a tomar vino cuando grabé el vídeo y lo estoy subiendo no sé por qué no se quiere subir lo he tratado de subir tres veces y cada vez que lo voy a subir dice que se va a demorar dos horas y media pero el vídeo dura media hora y ese sí fue mi error y estoy toda picada toda entera hasta el brazo ahora pero esto fue anoche no sé qué onda pero las piernas fue ese día que fui al parque san borja yo creo que fueron las hormigas o quizá habían pulgar no sé pero me hicieron chupete las piernas pero parezco como igual que cuando era chica y estaba en la playa y me picaban los zancuos e igual solo que ahora tengo 20 años más que en ese momento estoy desesperada pero bueno ahora me debería levantar para ir al café forastero a dejar el bolso y aprovechar a tomar un café por supuesto ya desayuné hoy me desperté a pesar de eso no tenía caña pero igual me acosté me acosté media media crazy me desperté temprano me desperté como a las 9 y media y desayuné como a las 10 porque estaba muerta de hambre pero bueno mucha explicación hay van a ver mis papás con mi hermano así que por fin no los veo hace como tres semanas así que vamos a almorzar juntos yo creo ese es mi programa de hoy no sé ya fue como el año y media mi muerte sueña y me di cuenta que nunca había terminado este vlog así que lo voy a terminar ahora creo que debe estar super largo hoy subí, bueno fui a almorzar con mis papás fuimos a casa costanera y estaba la tienda de nickelodeon y con mi hermano, justo estaba mi hermano y enloquecimos, tengo el ojo medio rojo, no sé qué más cansancio niña nos volvimos locos enloquecí no tenía mucho como de nickelodeon antiguo tenían cosas de bobe esponja, tortugas ninja y dora la exploradora y tenían otros de unos monos que yo no cacho que era y tenían como unos vasos de los rurats ojalá traigan cosas más antiguas así como G. Arnold y Rocco, sería maravilloso pero si a alguien de ustedes le gusta bobe esponja es el paraíso yo casi me compré un pijama que era como una camisa a dormir así como tenía escote y todo, era adulto, era hermoso pero era bobe esponja y dije ya no, ¿pa' qué tanto? yo lo recomiendo para almorzar porque había como un puro lugar para almorzar que era un restaurante, tenía como puras carnes y puras pastas y... era rico pero... no, no valía la pena pero hay una cafetería de la FED si les gusta mucho el chocolate pueden ir no hay ninguna opción vegana en todo caso, pregunté y porque mi hermano le andaba buscando un aristocrata a la polola que la polola es vegana y no... no había nada bueno, en fin, ahora les voy a mostrar como un par de cosas que compré después pasamos al Alto, no al Parque Arauco porque mi mamá tenía que comprar unas cosas y... obviamente salí con cosas porque andaba con mis papás pero hay cosas que yo me payé, lo prometo fui a Casideas y estaban las cafeteras francesas a 3 lucas esta la compré para dejarla en la pega en la tienda de Nickelodeon compré estos calcetines que estaban como a 2 lucas, creo y son anti deslizantes, entonces es como para andar en la casa y este tazón de Michelangelo mi tortuga de niña favorito y estos costaban como 12 sí, costaban 12 pero estaban a mitad de precio y creo que eso es todo lo entretenido bueno, no sé, comía son unas semillas y encontré esta leche en un totus que lo andaba buscándolo otra vez esta leche para... porque me dijeron que el café queda rico con esta leche y eso no se los puedo mostrar porque es ropa interior pero les quiero mostrar algo... son paltas con caras felices bueno y también hoy subí el video del Q&A que es el que grabé anoche si anoche siento que hoy ha sido un día demasiado largo y ahora tengo que guardar las cosas al supermercado que compré y ordenar tengo que cortarme la chasquilla porque... cacha, tengo que prepararme el almuerzo para mañana muchas gracias por todo adiós así que fue eso super incomún gracias